¡Suscríbete al canal! Vente al frescalo, al rapilento, al tranqui tenso, al Cosmo Pueblita, siéntete bien, ahora más que nunca. Todo está yendo muy bien, hemos puesto en marcha las carreras otra vez aquí y está todo funcionando perfectamente, el tiempo nos está acompañando, más fresquito hoy que un día normal de agosto, pero sí, estamos contentos de todo. Es nuestro tercer evento este año, la gente ya tiene muy claro cuál es el protocolo y la verdad es que aquí, como puedes ver, todo el mundo va a su trabajo, no hay reuniones sociales y todo el mundo con las protecciones que tocan y a disfrutar de las carreras. De ocho pruebas que hay del campeonato del mundo, dos son en el circuito de Motorland y eso es para decirlo, es decir, Australia, Barcelona, Jerez, Portugal y dos pruebas de las ocho son en Motorland. ¿Por qué? Pues lógicamente, vuelvo a decir lo mismo, un circuito de altísimo nivel técnico, un circuito valorado por la organización y por los pilotos, por Dorna, por la Federación Internacional y es el valor del circuito y también el valor de la organización. La verdad es que nosotros corremos y es un espectáculo para que el público lo pueda disfrutar desde casa, pero también aquí en circuito. Y esa interacción de los pilotos con el público cuando acaban una carrera, la celebración del podio, nuestro paddock show, pues todo son cosas que este año no se pueden hacer. Pero bueno, como hemos dicho, era importante seguir haciendo carreras, hacerlas de una manera segura y a esperar que esto pase lo antes posible y volver a nuestra normalidad. El endurecimiento de la pandemia y los rebrotes, lógicamente, y con la estricta decisión de la Junta de Seguridad, tomamos la decisión que creo que era la más inteligente de limitarnos a organizar el campeonato sin público. Además, de hecho, nos dicen también desde determinados medios especializados que hay más afluencia de televidentes porque como los aficionados no pueden ir a los circuitos, lógicamente se está incrementando la presencia en los canales, en este caso, en teledeporte y en los canales internacionales.